No, 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 no No, 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 no No, 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 no Las veces que me ha visto llorar la percidia de su amor Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros dedos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrán que lejos estás también? ¿Quién sabe por dónde andarás? Te he buscado por loquiera que yo voy y no te puedo hallar ¿Para qué quiero otros dedos si tus labios no me quieren ya besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? 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 ¿Quién sabe por dónde andarás?